Música Me llegó la libertad, pero sería en el presidio Llegó visita especial afuera del penal, Fuente Grande fue testigo Era abuso de poder, no sé qué quieren conmigo Si con tiempo les pagué y no me dicen por qué, no quieren que siga vivo Ya me cansé de esperar, me les tengo que pegar, tengo ganas de ir a casa Piensan que fácil va a estar y que me van a agarrar, pero primero me matan A las doce me peleé, no supieron cómo fue, que ahora ya soy por mi raza Un politicaso fue, de arriba venía la orden Querían volverme a aprender, siempre quieren quedar bien y la realidad esconde En la madrugada fue, cayeron a la guarida Pero yo les contesté, seis marinos me llevé, les costó cara mi vida Fue corta mi libertad, ya me tengo que marchar, pero con la frente en alto Compadre me retiré, hoy a San Judas veré, juntos vamos a cuidarlo Quedó mucho por hacer, pero ya me jubilé, me le encargo mi legado Y aquí seguimos al mero piquetón viejón ¡Ay no más! 7-7-7 se nos fue, fue alinear a los de arriba Eres pilar del cartel, supiste usar el poder y orgullo de su familia Fue corta mi libertad, ya me tengo que marchar, pero con la frente en alto Compadre me retiré, hoy a San Judas veré, juntos vamos a cuidarlo Quedó mucho por hacer, pero ya me jubilé, le encargo mi legado ¡Suscríbete al canal!